Luego de que el día viernes los pilotos y ayudantes de transporte estacana fueran despedidos por la mala administración y debido a que los propietarios no quieren hacerse cargo de pagar las extorsiones y que también provocara el asesinato de Hugo Feliciano, quien laboraba como ayudante. Sí, exactamente era el paso a seguir y estamos aquí presentes ya dando por sentada nuestra denuncia. La verdad es que nos ampara por un derecho constitucional a que tenemos que acudir como personas laborantes que somos de una empresa. Esperar, esperar nada más que se hagan las citaciones respectivas y tiempo nada más. La opinión es que todo se arregla amistosamente. Es una demanda directamente para demandar a la empresa, solo para que ellos realmente nos reconocen algo de los años que trabajamos. Este día, por segunda vez se presentaron al Ministerio de Trabajo para proceder legalmente. La empresa tomó la decisión de dar por terminar las relaciones laborales que tenían con ellos. Ante esa circunstancia, pues estamos recibiendo la denuncia para hacer las adjudicaciones necesarias a los inspectores de trabajo. Y los inspectores de trabajo estarán iniciando con las actas de reclamación para poder citar al representante legal de la empresa a la audiencia aquí en San Marcos en la fecha que ellos establezcan. El caso de los 36 ex-trabajadores de los transportes Tacaná tendrán el acompañamiento de tres inspectores de trabajo. En este caso, como es un caso también muy especial por la cantidad de trabajadores, en vez de que son 36 personas las que están reclamando, estamos adjudicando el caso a tres inspectores para que ellos puedan proceder lo más inmediatamente posible. Y el trámite es muy sencillo. En este momento los tres inspectores van a recibir las denuncias. Ellos van a realizar el acta de reclamación inicial, en donde el fondo específico de la petición es el reclamo de la indemnización del tiempo laboral. La reclamación de los trabajadores se realiza en una sola audiencia, donde se conocerán los montos y fechas para determinar el pago de prestaciones laborales.